Amigos de la agencia de noticias del cine por internet con transmisión de televisión en vivo homocinefilos.com Pues evidentemente las personas que están aquí a cámara en su televisión no necesitan ninguna presentación Son las caras más conocidas, una de ellas, una de las caras más conocidas del cine mexicano Podríamos hablar 35 horas de sus películas, todas exitosas Estamos recién saliendo de ver una película que se llama Años Después ¿Qué tal? ¿Te gustó? Mucho ¿Qué tal? ¿Qué película más bella verdad? Quiero felicitarla, qué gran actriz es usted Ay gracias Fernando, qué lindo eres, gracias mi amor, gracias Y también está con nosotros el actor Horacio Castelo Quien participa en esta película y a quien le damos las gracias por esa amistad a prueba de bomba que tiene con homocinefilos Horacio, muchas gracias Muchas gracias mi querido Fer, qué bueno que están acá acompañándonos en esta película Que creo que vale mucho la pena que todo México la vea Llevamos más de 20 festivales y la película ha encantado en todos los países Y en todos los festivales donde hemos estado Esta es una película que, bueno, todos debemos ver porque habla de la familia, de cosas bellas Y sobre todo es un llamado para los gallegos que viven en México Que aquí han crecido sus hijos, que aman este país Y aquí se ve este amor por los dos países, ¿no? Esta mujer gallega crece acá, tiene su hijo acá Entonces es una hermandad bella, ¿no? Y está dedicada a toda esa gente que tiene que salir de sus países, de sus ciudades, de sus pueblos Y tiene que ir a vivir a otro lado Que esta película a mí me, de verdad es entrañable A mí me emociona tanto, cada vez más La veo y me emociona cada vez más Está tan bien realizada, qué buen gusto Qué forma de llevar lo de la guerra, lo del rencor de la hija El amor de los jovetas Está tan bien hecha, tan bien hecha Esta película tiene odio, guerra, rencor, amor, perdón Saudade Tiene muchas cosas muy bonitas ¿Cómo se dice saudade? Nostalgia Ahora que tengo Nostalgia 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 Fíjate nomás, saudade Ahorita hasta español aparecí Portugués, ese es portugués Sí, sí, bueno Oiga, mire, yo quiero decir algo con mucho respeto En honor de la... Y reencuentro, que es lo más bonito De la señora Angélica María Si nosotros haciéramos una revisión, con todo respeto, del cine mexicano Usted está presente en todas las épocas De verdad, desde niña He trabajado mucho, sí Pero su carrera ha sido muy representativa en todas las épocas Eso que suena es una licuadora Por aquí iban a ser unas bebidas, pero no importa Oiga, dígame una cosa ¿Qué diferencias, qué ventajas o desventajas se encuentra En toda esa historia que la acompaña en el cine mexicano? Y esta película en particular Que está hecha a caballo entre dos países, entre dos continentes México y España Y es un poco su historia también de usted Pues yo no le veo ninguna desventaja Yo creo que es una estupenda película Creí en ella desde que la leí Fíjate que cuando me habla Laura Y me dice Angélica, quiero que hagas mi ópera prima Yo dije, ay Dios, en la torre ¿Cómo será? No, no, la leí Me encantó Y desde luego que dije Inmediatamente Claro que sí Cuando empezamos ¿Cuándo empezamos? El dinero no te importe Vámonos Entonces Es una película que yo no veo ninguna desventaja Y a mi vida pues tampoco Yo creo que lo bueno y lo malo que he vivido Siempre ha sido por algo Y siempre por algo mejor ¿Me refería a las diferencias de producción Entre aquellos años en los que se firman en México? Es igual, es igual, es igual Lo que sucede es que yo trabajé con la gente que comenzó A hacer el cine en México Entonces era gente mucho más Que le tenía mucho más amor y apego al cine Pero en los Estados Unidos, en España, en Francia A donde vayas La gente de cine es igual en todos lados Puede haber más o menos pasión por el cine Pero la gente es parecidísima Toda la gente de cine somos parecidos O sea, señora, ¿qué nos puede decir el señor Castelo? ¿Qué? ¿Qué nos quiere? ¿Quién es el señor Castelo? El señor Horacio Castelo ¡Ay, yo lo amo! Es que ella se acuerda a mí del Horacio nomás Acuérdate que como yo soy el Horacio El Horacio no, pero Castelo Oye, Castelo lo adoro Es un muchacho tan valioso Tan entusiasta, tan inteligente, tan bello Yo lo adoro Trabajar con él así es un agasajo Ha sido un agasajo Trabajar con todos realmente Con todos los compañeros ¡Qué bárbaros! ¡Qué buenos actores! ¡Qué bien están todos! Los mexicanos y los gallegos Los gallegos escogieron lo mejorcito ¡Qué bárbaro! ¿Usted qué nos puede decir el señor Castelo? Por favor, recómbiéndole al público Esta película, al público de Homo Cinéfilos Mira, yo lo que te puedo decir Es que esta película Una de las cosas que más me gustó De esta película Fue que nos ayuda a entender Un poquito nuestro pasado Cuando uno se reconcilia con el pasado Puedes tener un mejor presente Y así plantearle un mejor futuro A las generaciones que vienen Ya sean tus hijos A tu familia A tus amigos A toda la gente que te rodea Entonces por eso Reconciliémonos siempre Con todo nuestro pasado Para seguir adelante Y seguir viendo películas como estas Con una mujer tan maravillosa como esta Además que habla de algo muy bello Que es el amor a la familia El perdón Lo importante que es la familia Pues queremos agradecerles profundamente Esta entrevista breve pero sustanciosa Eres divino, Fernando Gracias Yo tengo 30 años de carrera Como crítico de cine Y nunca Nunca había tenido la oportunidad De sentarme a platicar Con Angélica María Yo ya te había visto muchas veces Se lo agradezco mucho Pero yo no había tenido el honor De entrevistarla Y miren Podemos hacer un recorrido Por el cine mexicano Y en cada momento crucial Hay una película de Angélica María Y haremos esa recuperación Y la verdad es que bueno Pues ahora estamos en esa Y nos echaremos una platicadota Pero No tan sustanciosa Digo quiero decir No tan rápido Pero igual de sustanciosa No es mala idea De verdad mire Cuando quieras mi amor Hay una película fundamental Para el cine mexicano Que se llama Cinco de chocolate Y uno de fresa Que fue bueno Crucial Dirigida Bueno La producción fue de mi madre La idea fue de mi madre La historia de José Agustín Y dirigida por el abuelo De Laura Gardosbel Carlos Velo Carlos Velo Sí que tiene otro Bueno Y hay otra película Que se llama Y es bueno Vamos a dejarlo así En puntos suspensivos Porque les digo Recorremos En 67 Que fue donde mi madre Descubre a Mauricio Garcés Le hace su película Y Carlos Velo La dirige Esa otra que filman La época esa Dicen que la época Que tuvo usted Con José Agustín En los guiones Es una época Alguien nos quiere matar Absolutamente productiva Esa que filmaron Del otro lado De Churubusco En las calles estas Bueno Mire vamos a dejarlo Un poco suspensivos Claro que nos vamos Vamos a seguir Con esta plática después Bueno pero tenemos Esa De verdad Es importantísima La carrera cinematográfica De Angélica María De verdad Hay que rendirle culto Ha estado En la nueva ola En todos los momentos Señora es un honor Gracias mi amor Que lindo eres Gracias La conozco poco En persona Pero su carrera cinematográfica La hemos seguido Con mucha atención Pues te lo agradezco Con toda el alma Gracias de veras Y yo quiero agradecer Al señor Horacio Castelo Sus afanes Su amistad A prueba de bomba Con Homo Cinéfilus Esta solidaridad Mucho éxito a la película Muchas gracias mi querido Fer Pues un abrazo Para toda la gente De Homo Cinéfilus Hasta luego amigos Hasta pronto Gracias